Leandro, muchas felicidades, decíamos antes del partido. Si venías a hablar con nosotros, era una cábala y hoy se llevan los tres puntos. Sí, contento, la verdad. Muy contento por este grupo que la está luchando día a día. La verdad que se merece esta victoria, como la de los partidos anteriores, venimos jugando bien. Hoy tal vez sí se notó el cansancio de ambos equipos por la seguidilla. Es complicado, pero bueno, contento con la victoria, contento con el grupo. La verdad que este grupo se lo merece. ¿Se pensaban jugar cuatro partidos y estar donde están? Bueno, en Beni ganaron a Palma Flor, después le empataron a Guavirá, le ganaron a Oriente y hoy le ganan a Real Tomoyán. Obviamente uno se lo imagina, se lo piensa. Venimos cada partido a jugar, a buscar los tres puntos y si no son los tres puntos es uno, porque necesitamos puntos en todos lados. Así que bueno, por suerte pudimos ganar el anterior, pudimos ganar este y bueno, hay que seguir. Con los pies en la tierra, todavía no ganamos nada, así que hay que seguir paso a paso. ¿Qué les dice el profe? O sea, desde que llegó el profe Humberto Viviani se ve cómo han cambiado hasta el sistema de jugar, de pensar y todo lo demás. No, obviamente, obviamente. Tenemos una relación muy linda con el profesor. Donde aprendemos todos los días, jugamos, intentamos jugar, se intenta jugar. Se estudia mucho al rival, que es muy importante eso. Así que bueno, tratamos de aprender todos los días, hacerle caso y bueno, creo que en la cancha se queda demostrado. Bueno, ahora les toca recibir a Bolívar, también un rival duro. Y ya, bueno, van a venir a descansar porque estuvieron tres partidos afuera. Sí, sí, ahora nos toca el lunes con Bolívar allá en casa. Bueno, ahora a descansar, viajar a, no sé cómo son el tema de los viajes ahora, pero bueno, llegar lo antes posible a Trinidad para descansar y empezar a pensar en el partido que nos toca el lunes. ¿Va a continuar acá para las previas? Bueno, tal vez sí, tal vez no sé. Felicidades. Muchas gracias, un beso grande a mi mujer y a mi hijo. Los amo mucho en este día especial. La verdad que se lo dedico a ellos de este triunfo. Gracias. 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 Gracias.